Le tira a Rowling, metió el guante, arrodillado, soltó a primera y lo pone a out. Logró fieldear la ayer, y ni se acomodó para tirar a primera. Vean ustedes cómo se estira, y en esa misma posición soltó. Primera out del tercer inning, viene Julian Milán. Milán, sin tanto ruido, en todos los juegos de la final.